Alerta. Se revelan las estaciones clandestinas. Es importante que se enteren mis amigos de este informe que sale a la luz pública, en donde se expone las operaciones ilegales que lleva a cabo las autoridades de policía de China, para llevar a la justicia a un supuesto grupo de empresarios que habían escapado del país según ellos, luego de ser acusados de cometer evasión de impuestos. Esta es la versión de China amigos. Pero la realidad es otra. La policía del Partido Comunista Chino coordina 110 comisarías ilegales internacionales, en 54 países del mundo, desde las que ejercen presión para sacar información del país donde se encuentran estos ciudadanos exiliados o disidentes. Dentro de este informe, se afirma que una de estas comisarías clandestinas está situada en Buenos Aires, Argentina. Esto ha provocado críticas de grupos de derechos humanos que dicen que la policía del partido está infringiendo los derechos de las personas. Mis amigos, así como yo lo veo, esta es una forma muy efectiva para que el gobierno chino realice una persecución, presión de su gente y que muy cegaramente la está obligando a que actúe de alguna forma en actividades ilegales, como es el de filtrar información confidencial. El Partido Comunista Chino es muy bueno coordinando estas actividades y tiene muy buena reputación por hacerlo. La justificación oficial de China es que su supuesto trabajo es el de atender a residentes o turistas chinos en la tramitación de papeles o permisos, pero son una entidad separada de la embajada y el consulado y sus actividades en estos países son completamente prohibidas. El informe continuó diciendo que estas operaciones podrían tener un impacto negativo en la lucha contra el crimen organizado y actividades ilícitas y pidió su fin. Este es un problema grave que debe abordarse, ya que no solo eluden los canales oficiales, sino que también se omite el derecho internacional, manifestó la ONG Safgar Defenders. Mis amigos, estas comisarías clandestinas están en todas las principales capitales del mundo, en todos los continentes, y las más importantes se ubican en Nueva York, Londres, Dublín, Viena, París, Roma, Frankfurt, Madrid y Barcelona, pero también hay en Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Tokio y decenas de países más. Las mencionadas comisarías son las que están documentadas públicamente, pero el informe aclara que puede haber muchas más de las que no se tienen registro. Por ejemplo, se especula que en México DF y en Moscú también operan de esta manera, pero no aparecen en la documentación oficial. Y tú dime, ¿ya sabías esto? Un abrazo para todos y hasta una próxima emisión, muchas gracias.